¿Y cuánto tiempo estás? Tres meses. ¿Tiene ya nombre? Hay tiempo, ¿no? ¿Te doy también lo de amador? Se te tienen que haber acabado ya las pastillas. ¿Cuándo te di la otra caja? A ver. Te dimos una de 24 y ¿qué está tomando? ¿Seis al día? Se te tiene que haber terminado ya. Sí, se acabaron. Dame otra caja, por favor. Te voy a dar la de la tensión, que se le habrá terminado también. ¿Se encuentra bien? Pues salúdale de nuestra parte y dile que su báscula, la que a él le gustaba, la hemos regalado ya. ¿Se lo vas a decir? Claro. Que la hemos regalado. Él ya sabe. ¿Ya se te han acabado? Las dos. Oye, ¿le dijiste aquello que te dije de la báscula amador? ¿Y qué te dijo? ¿Se río? ¿Se río? ¿Se río? ¿Se río? ¿Se río? y